Este año con el ensamble Auris, bueno, como hacemos todos los años, presentamos algún proyecto, ponemos un poco el foco en alguna temática, en algún estilo, en alguna época, nos ponemos a estudiar mucho y bien a comienzos de este nuevo ciclo, del 2022, comenzamos con un programa de música francesa del Renacimiento. Entonces empezamos a hacer distintas chansons, así se ha concebido en la historia de la música como una nueva manera de hacer polifonía dentro de la música coral, la chanson francesa como que le da una impronta ahí más descontracturada, si lo comparamos con la polifonía italiana, además por la temática que siempre tiene que ver con las cosas cotidianas. De alguna manera, la chanson viene siendo como una actualización, una llamada de lo que es el canto de los probadores con la edad media. Entonces, esta es un poco la temática con la que empezamos, y bueno, ahí fui avanzando con el desafío de todo un manejo en la fonética, la polifonía francesa también particularmente tiene su complicidad, digamos, por una cuestión de ensamble, que es bastante difícil de concebir. Y bueno, estamos con esta propuesta que hemos llamado Le Jardin de las Delicias, a propósito de que hacemos una obra más larga, que es el canto de los pájaros, que nos vinculó con esa obra del Bosco, que es el canto de las delicias, que es una muestra un poco de, digamos, un poco exacerbada de los placeres humanos. Entonces, vinculamos esta musicalidad con esta fase, digamos, interesante del periodo renacentista, en donde se empieza a cultivar el gusto por los placeres humanos. Es decir, el hombre se pregunta, digamos, está bien, está bien que está el cielo y está el invierno, y probablemente podamos tener estos destinos. Pero mientras estamos en la tierra, ¿qué pasa si empezamos el gusto de los placeres? Esto es un poco lo que se plantea esta obra y lo que se plantea en ese momento histórico es el hombre, ¿no? Así que en eso estamos. Sebastián Zuman, una joven artista de Villa General del Grano, como invitada. Sí, la can de la blusera, conocida allí. Bueno, sí, esto es muy nuevo y de alguna forma, dejame contarte, fue como el origen de este programa. Porque cuando estábamos presentando, justo el día de presentar el proyecto anterior, que fue Música de Cofradía, y al estar con unos músicos ahí en el momento del almuerzo, la veo tocar a Candela, la veo así, almorzando. Y me encantó lo que hizo, me encantó también la frescura con la que presentó su música. También cantó un par de canciones en francés, yo creo que también ahí disparó esa cosa pendiente de hacer música francesa que yo tenía con el audio. Pero sobre todo la frescura con la que ella se presentó, no promedió ninguna cosa, ¿viste? Que los músicos callejeros, o a veces los músicos en general, hacen todo un aparato, digamos, una presentación. Entonces, se espufa ahí con la guitarra, que buscó su equipo y empezó a cantar. Y esto bastó, para generar un buen clima. Y a mí me parece genial que los músicos debemos aprender de eso. Y que no promedie nada más que el hecho musical. Y de alguna forma eso como piró una apuesta que de alguna forma está un poco más descontracturada. Requerimos de todo un trabajo tecnológico que va a hacer que Cristian darrocha en las luces y demás. Pero tratando de concebir otro encuentro con la gente, no un encuentro donde la cuestión de la frontalidad típica de un concierto público y el artista se presenta así, de esa manera, sino un poco como un intercambio, un momento de encuentro y de disfrutar juntos de cada secuencia que se va a desarrollar. Sebastián, ¿cuándo va a ser la presentación? Aprovechemos por invitar a la gente a disfrutarlos, acompañarlos. Bueno, eso va a ser el domingo a las 20 horas en la Casa del Vicente de Año, allí. Próximos entonces a este debut, ¿cómo vienen los nervios? Sí, falta poquito. No, la verdad, sí, estoy un poquito estresado. Porque hacemos algunas obras bastante difíciles. Te comentaba antes de la entrevista. Con el Aorisis, que es un desafío, y sí, una obra larga, la polifonía que hacemos en esta ocasión es muy compleja. Así que, sí, pero vamos, vamos bien.